A través del decreto 1473, publicado esta mañana en el boletín oficial, la gobernadora también designó como autoridad de aplicación al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de Derechos Humanos. Esta última será la encargada de diseñar, implementar y supervisar programas de sensibilización y capacitación dirigidos a todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, así como también asegurar y el acompañamiento de toda persona que fuera contratada. El decreto de Vidal reconoce que las personas travestis, transexuales y transgénero de Argentina se encuentran entre las poblaciones más vulnerables históricamente del país, por lo que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas. Esto, agrega, les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos. A causa de la criminalización, discriminación y exclusión sistemática, a lo que fueron y están aún expuestas, las personas travestis, transexuales y transgénero suelen ser víctimas de rechazo, marginación y violencia brutal desde una temprana edad, lo cual se traduce, continúa el decreto, en violencia en el seno familiar y en la expulsión del hogar durante la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos a los que concurren, forzándolas a vivir en la extrema pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia. Con la publicación de este decreto, el Ejecutivo Provincial determina que organismos de la Administración Pública bonaerense cuentan con 90 días corridos para informar al Ministerio de Trabajo sobre el número total de empleados que se desempeñan bajo su órbita, cualquiera sea la modalidad de contratación. Con base en los resultados remitidos al referido Ministerio, se calcularán las vacantes que deberán generarse para poder cumplimentar el porcentual no inferior al 1% establecido por la ley.